Más terrorífica y sombría, viene la segunda temporada de El Mundo Oculto de Sabrina, La Bruja Adolescente. Y es que Netflix reveló un adelanto de la segunda temporada de Las Aventuras de Sabrina Spellman, quien usa su magia para luchar contra el Señor Oscuro. O M G, Noelia deja la cantada para debutar como actriz de cine XXX. Incluso, la plataforma estrenó este teaser antes de que se estrene su especial de Navidad de esta serie, que tiene previsto estrenar el 14 de diciembre. Esta nueva versión de La Bruja Adolescente está basada en una serie de historietas de Roberto Aguirre Sacasa, quien también está a cargo de River Dalé. La temática es más oscura que la clásica serie de los 90, la segunda temporada de El Mundo Oculto de Sabrina se estrenará en abril de 2019. O M G, Noelia deja la cantada para debutar como actriz de cine XXX. O M G, fue una confusión, desechan cargo de robo contra Daniela Castro O M G. Katy Celostina Perry paga por cita con Orlando Bloom. ¡Suscríbete al canal!